¿Qué ves ahí delante? Vamos a empezar. ¿Rusé, cómo estás? Aquí, de promoción. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Para contar cosas que me nacen. Podría haber hecho otras cosas, pero el cine me parece lo más... lo más global. Me permite contar y... y sugerir en tantos, aprovechando la imagen, el sonido, las cosas, la música. A mí me han conmovido pelis y me han cambiado la vida. Entonces, bueno, es que dices, a ver si yo puedo hacerlo. Es decir, necesidad de comunicar, básicamente. No quiero hacerte la pregunta obvia, que supongo que todo el mundo te la habrá hecho. Porque yo, por ejemplo, estudié cine y sé que uno trabaja en muchos proyectos que al final por X o por B no salen. Y después eso no sale a la luz. Y dices, bueno, esta persona que ha hecho durante 10 años, ¿no? O sea, ¿te has dedicado a otras cosas, a levantar proyectos que no han salido? ¿Cómo ha sido la cosa? Han habido varios múltiplos por los que he perdido tanto, pero... Si preguntas me ven de cine, si han habido otras cosas que han caído en el medio, sí. Han habido dos pelis que en una estaba a punto a punto de rodar y, pero, nada, tres meses. Y la productora lo paró, pero no había claro cosas internas suyas, porque no querían pararlo. Y otra película que fue al revés, que estábamos a punto de rodar y yo un poco tiempo antes de empezar a rodar, cuando me contaron las condiciones, no la vi clara. Entonces me concedía, aparte, en el tiempo. Me embraba y dije, ¿qué mejor? Con lo cual ha habido dos largos, o sea, podía haber hecho dos largos más, pero bueno, no pasa nada, por algo será. Y entre medio, pues, ¿qué he estado haciendo? Pues, rodar cortos, hacer un corto que sí que es una muy buena guida, que es ahora no puedo, dando muchas clases. Trabajando, subviviendo, como tú no he podido. Porque esto, como comentaba antes, ¿no? Si no haces tienda comercial, esto no es noticio. No, no puedes ver esto. No. Y ya está. Y ahora menos, pero aquí, si os recuerdo, todo el mundo se ha apretado la vida, pues a nosotros también. Entonces, bueno, es como una fantasía, ¿no? Que, ¿se puede hacer fin a doctor y vivir de esto? No, mentira. Salvo algunos casos que igual tienen buena familia o tienen... Me viene a la cabeza un caso de gente que trabaja mucho, mucho, mucho y podéis perder la mayoría. Entonces, ¿qué hacemos? El resto... Ah, bueno, ¿y por qué Brava ha tardado? Pues, pues, varios temas. Básicamente, la peli... Empecé a escribir el guión, subvención de guión, subvención de desarrollo, media... Fuimos trabajando muy bien el guión porque yo era una de mis prioridades, ¿no? De tener un guión sólido que te permita esto? Entonces, ha habido como dos etapas. Se podía haber robado en 2013, pues no. Finalmente, la grabamos en 2015. Entonces, todo eso se ha alargado mucho más. Nos pidió la crisis e instituciones que nos han dado la primera posición en el nivel de ayudas y nos han dado mucho dinero, cosas así que no dependen de nosotros, dependen de la situación global. Con lo cual, la cosa se ha alargado en el tiempo, sí. Pero bueno, ya estamos aquí. Hemos llegado. ¿Y qué es Brava? ¿Qué querías contar con Brava? Porque es un proceso interior de un personaje que sufre un asalto sexual o un asalto que no se lo espera, que se le desmorona la vida. ¿Es una bandera sobre el feminismo? ¿Qué es Brava? No, no. Si pueda resultar más personista... Es lo que la gente ha dicho por ahí. Ahora se ha empezado a decir, sí, pero no ha sido como mínimo consciente, va por ahí. O sea, no es una denuncia, ¿no? No, venía de un interrogante que era cómo sobrevivir al dolor en un momento tan duro y tan difícil como el actual, donde mucha gente tiene problemas económicos, donde eso repercute en nuestra falta de tiempo, nuestra falta de calidad en las relaciones. Es decir, el momento global es complicado. Todos hemos visto nuestro nivel de vida bajar en los últimos años. O sea, esto es general y nos hemos acostumbrado a prometernos más remedio. Pero no solo esto, es que están pasando cosas a nuestro alrededor o brindes. Como refugiados, como tantas cosas. Es decir, es un momento que no te permite no implicarte, o sea, no tener una posición porque hay que tenerla. Entonces, me llamaba también la atención, en paralelo a esto, todo surgió también de un momento personal también, de gente cercana a mí, muy duro, muy dolorosa y tal. Y también, eran dos cosas que pasaron en verano del 2008, cuando hubo la agresión del profesor Neira. Ah, sí. Neira lo que hizo es que había una pareja que el hombre estaba como pegando a su mujer o había una agresión en la calle y él intentó detenerle y acabó recibiendo él heridas y tal. Y en Esparagüera pasó algo parecido también. El marido de la alcaldesa también vio a unos chavales molestando a no sé quién. Él les fue a llamar la atención y acabaron atacándole con tan mala fortuna que él cayó, se rompió, tuvo un impacto muy fuerte en la cabeza y se murió. Entonces, pues, puedes decir, hostia, ¿cuál es la moralija, no? Que cuando pasan cosas fuertes a nuestro alrededor es mejor que no hagamos nada, ¿sabes? Empecé a tirarme el lío de ahí de, claro, parece que a veces la vida te obliga a no implicarte tanto, pero si no que... Tiene un poco por ahí, en ese día, pero sobre todo empecé a pensar sobre el dolor y sobre el miedo, ¿no? Eso te iba a decir ahora, el miedo, ¿no? Tiene que haber mucho miedo. El miedo instalado, ¿no? Claro, pero es que es normal, en momentos como lo que estamos viviendo, una de las cosas que más está extendiendo es el miedo. Es el miedo a reaccionar, el miedo a pronunciarte, el miedo a quedarte sin dinero, el miedo a quedarte solo, el miedo a... Y bueno, ¿qué haces con el miedo? Un poco la peli arrancó por ahí, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos es hablar de un personaje que tiene una vida aparentemente feliz, bien resuelta a nivel social, porque ¿qué pasa? Socialmente resuelta que tienes que tener una pareja estable, una costa estable, una casa bonita... El señor no entiende todo, pero aún así no está bien, no está feliz, pero eso lo enseñamos enseguida. Tiene una vida fría, trabaja en un banco, en un banco donde constantemente le vienen gente a contar desgracias. Entonces, bueno, pues esta mujer ve esto, que a partir de un accidente, en comillas, es una agresión que sufre y ve que sufre alguien más, ve cómo su vida se tambalea. Entonces ella, buscando restablecer este equilibrio, haces un viaje de que primero intenta resolverlo en la ciudad y luego le vas a buscar un poco el cobijo de su padre que ve en la moja. Y pasan más cosas, pero no lo puedo dotar. ¿Y qué crees que, por ejemplo, o sea, a mí la película me resulta, la fotografía, por ejemplo, es muy fría. Están en el campo y sigues teniendo ese frío, el mismo frío que es la ciudad. O sea, el sonido es como hueco. Ella parece que está como zombie en el campo. O sea, el campo parece que vaya al lugar de sanar las heridas. Claro, eso es lo que pretende, pero no es tan fácil. O sea, esa cosa del infierno va conmigo. O sea, por mucho que tú huyas y quieras. Y ella justamente busca eso, o sea, refugio ese de no sé qué hacer con mi vida, me aparto y salgo corriendo y voy a buscar un sitio más pacífico y la empurra, que teóricamente es muy cólico. Y entonces la historia es eso, que llega allí y entonces no son tan fáciles. Todo sigue siendo hostil, sabe, además. Porque es eso, el horror va con ella. Es como, claro, es el problema de no mirar las cosas a la cara, ¿no? Que igual se te van haciendo bola y caes, son más grandes. Un poco de eso. ¿Y crees que tus dos películas tienen una posición moral hacia lo que está ocurriendo? Tanto Raquel como Janine. Como que sí, pero a ver, pero yo no intento hacer pancartas, no es mi idea, pero sí que es verdad que asumo la responsabilidad de contar cosas para el público. Empleas un dinero, empleas un tiempo, un equipo, bueno, pues tienes que, pienso que creo que sí que tienes que pensar qué cuentas al mundo, no puede ser cualquier cosa, y sí que intento que tenga esto un sentido, sobre todo porque como yo he hecho como espectadora, ¿no?, recibir visiones del mundo que me aportan no sé exactamente qué, pero enriquece mi visión también de cómo es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí intento también hablar de cosas en las que yo, que a mí me han removido el estómago y, bueno, intento ser honesta y contarlas, incluso cuando son felices que, como brava, que no es tan tan complaciente, ¿no? Porque a veces, pero bueno, a mí he visto películas de este tipo maravillosas y me parece que es totalmente legítimo, ¿no? Lo que pasa es que igual no es una feel-good movie, exactamente. Me gusta ese, lo de feel-good movie. Y ahora para terminar, me gustaría que me contaras qué película cambió tu mirada como espectadora cuando eras adolescente. ¿Adolescente? Porque tú empiezas en, haces periodismo y después te pasas al cine. Sí. Como se hacía en el Hollywood clásico, había muchos guionistas que... Sí, sí, es verdad. Sí, 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 qué verdad. Pues sí, yo sé, soy de antiguas pelas. Bueno, también porque cuando... Yo con el periodismo lo que quería era escribir y comunicar y tal, y luego cuando entré ahí vi que no, y conocí Fernando, no, que no era por lo mío, y conocí Vicente a ir con Fernando Utrueba y las cosas cambiaron. La peli, que a mí me más me cambió de adolescente, creo que es una orientación con vistas. Sí, de James Ivory. Sí, de James Ivory. Con... con... con Elena Monham Carter, que dicen James Espina, no, James Espina. Así que te quedo con... Sí, sí, de Hugh Grant. Sí, sí, de Hugh Grant. Y con el Ismael Merchant, ¿no? El de productor. Creo que sí. Lo que me sé es el nombre del actor. Pero bueno, pero esa peli me... El James Guibi, ¿no? ¿Era? James Guibi o... Julian Sanz, ¿no? Julian Sanz. Julian Sanz. Julian Sanz, sí. En Venecia, ¿no? Sí. No, en... en Florencia. En Florencia. En Florencia. Sí, sí, esa peli me cambió. O sea, fue esta experiencia que me ha pasado evidentemente con otras artes, ¿no? De cuando algo te toca directamente, como si te lo contaran a ti en la oreja y dices... Y haces así, dices, guau, esto me... Ya no soy la misma, pero que alguien me ha contado algo que me conecta totalmente y me... ¿Qué pasa con esa peli? Sí, sí, tú te lo habías dicho. Muy cursi la peli, pero... No, pero está muy bien. Está muy bien. Sí. Bueno, y también es la protesta, es una mujer, eso es... Sí. Pues, Rousé, muchas gracias. Espero que... Que... A mí me gustaría que no tardes tanto, que... Que ya empieces a hacer otra, porque me parece muy interesante lo que hace y además muy complejo la película, pero está muy bien construida, porque hay un tempo lento. O sea, se van saboreando las cosas. Gracias. Muchas gracias. Gracias.